La Ley 20.057 contempla un catálogo de delitos, la mayoría relacionados con abuso sexual, que consiste en la participación de un niño, niña o adolescente en una actividad sexual que no comprende cabalmente y que no está en condiciones de aceptar. En la mayoría de los casos, los agresores suelen ser su padre, padrastro, pariente, amigo o un conocido. Solo entre el 5 al 15% son desconocidos. Los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas pasan por 5 fases del síndrome de acomodación al abuso. El secreto, donde el abusador impone la ley del silencio obligando a la víctima a no contar lo ocurrido por medio de amenazas, mentiras, chantaje, haciéndolo sentir culpable o manipulándolo. La etapa de desprotección es un periodo en el que la víctima se siente confundida e insegura porque su agresor es quien debería cuidarlo y protegerlo. Durante el atrapamiento y acomodación, la víctima desarrolla la negación y la disociación para poder adaptarse. A veces, no puede ver estas conductas como abusivas. Por otra parte, la revelación tardía se produce cuando la víctima adquiere conocimientos acerca de la sexualidad y entiende lo ocurrido sintiéndose culpable o avergonzado. En la etapa de retractación, la víctima niega los hechos sucedidos para convencer a su entorno de que su experiencia fue solo una fantasía y así resguardar la unión familiar.